Bueno, contanos un poco lo que nos traes para el debate hoy a toda nuestra audiencia. Bueno, bárbaro. Primero, gracias por la invitación. Qué bueno estar acá, porque hasta ahora lo que vengo viendo es buenísimo. La forma de intercambiar desde la editorial de ustedes, la participación del compañero de Charrúa, la comunicación del otro día con la gente de Perú, todo. Es un espacio lindo y a su vez se siente un poco como una chamba de amigos también, así que está bueno hacerlo en ese modo distendido. Porque quizás es una charla que hubiésemos tenido en otro momento en ese formato, ¿no? Igual vamos a ser periodistas implacables, ¿eh? Totalmente, te vamos a preguntar con todo y repreguntar. Así que a los amigos les podemos dejar la puerta para afuera. ¡Hala, mierda! Estamos en el stream, así que mejor que te prepares, Mariam. Perfecto, bueno, es un tribunal examinador, digamos. Entonces, me corrijo. Inquisidor, por usar un término más apropiado. Bueno, hoy traje para hablar un poquito de Mark Fisher. ¿Por qué me interesa Mark Fisher? Porque es un tipo que a mí me resulta fascinante. Me resulta en ciertos puntos que marca un camino. Y no es específicamente por sus resultados, por lo que logró sistematizar como producción teórica y lo que dejó escrito, sino por la actitud. Para mí es un modelo de pensador muy interesante y muy de este siglo. Para los que no han oído hablar delante de Mark Fisher, sería una persona bastante joven. Que tendría 50 años, 51 años en este momento. Incluso, ahí ya Mati mencionó que está muerto. Me acuerdo en el momento que lo conocí, que lo trajeron. Yo participo en un proyecto de investigación que se llama teoría de la ficción, política e imaginarios sociales. Uno de los integrantes trajo para discutir algunos textos de Fisher y todos estaban contentos diciendo Che, qué bueno, un filósofo joven que tiene un programa de investigación que está buenísimo, que discute con todo el mundo. Bueno, se pegó un marcha. No, 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 ya sabía. Ya sabía, ya sabía. No, 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 no. Así que evitemos los chistes. Perdón, 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 perdón. Volvemos. Me relajé demasiado. Está bien, está bien. En este momento los familiares de Mark Fisher están mirando este programa y van a pegar una cancelada. Yo creo que con su sentido del humor lo respetaría. Pero bueno, lo que tiene interesante Fisher es que es un tipo que por un lado siempre tuvo un pie adentro y un pie afuera de la academia. O sea, el tipo se doctoró en la universidad y daba clases en la universidad, daba clases también en escuelas terciarias y secundarias del sistema público de Gran Bretaña. Pero se hizo conocido sobre todo por su laburo en blogs. Desde el principio de los 2000 él tenía un blog que era K-Punk, se nominaba a Cyberpunk y firmaba con este pseudónimo. K-Punk y gran parte, la enorme mayoría de los textos que tenemos de él son publicados en el blog. Y además generó alrededor de sí una corriente de blogs enorme. Simon Reynolds, incluso seguro lo conocen por Caja Negra, que habla de música, mucho sobre punk, sobre post-punk, todas las rebeliones culturales y demás. ¿En qué año fue esta movida de los blogs? ¿En qué año empezó? A principios de los 2000 y lo mantuvo hasta último momento. O sea, además fue un innovador en el hecho de utilizar las nuevas tecnologías para empezar a difundir ideas y discusiones específicas. Sí, sí, tal cual. Y eso le da un tono muy interesante porque él mismo se definía como intelectual no académico, sin ser académico. Por más que trabajaba en la academia, el estilo, cuando lo lees, te das cuenta que es otra cosa. Y después tiene otra cuestión muy interesante, que es que es un tipo que discute con todas las corrientes contemporáneas, con todas las corrientes de lo que normalmente se llama postmodernismo, aunque ahora vamos a charlar un poco porque él prefiere el término realismo capitalista en vez de postmodernismo. Discute con todo lo que estuvo vigente en la filosofía en su época, pero nunca se volvió posibilista. Uno lee a Mark Fisher, lee realismo capitalista, o cualquiera de los trabajos que ha hecho, y por más que a veces no encuentra la salida, por más que muchas veces tiene un tono un tanto pesimista sobre cómo salir de la ideología del realismo capitalista, nunca se volvió posibilista, nunca dijo, bueno, bajamos la persiana, esto es lo que hay. Justamente fue una pelea eterna que dio hasta los últimos artículos por intentar defondar cómo entrarle al realismo capitalista, a esta ideología que se instaló, que él en el siglo XXI la veía tan amplificada, que hacía mucho más fácil imaginar el fin del mundo como están en miles de distopías literarias, audiovisuales y demás, y muy 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 difícil imaginar el fin del capitalismo. Esa es una frase de él, esa síntesis, digamos, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Las frases se la tiran entre sí, Frederick Jameson, que es otro que tiene para mí esta característica linda de no ceder al posibilismo, Zizek y Fisher. Fisher dice que se inspira en Jameson, Jameson dice que es de Zizek, Zizek dice que es de Jameson, andás a ver quién la dijo, para mí es de meterle que son pasteles, entonces, de la mujer. Pero tiene una gran vigencia esa frase porque es real que, incluso con todo el auge a partir del 2000 y de las películas de distopía, va de estates naturales, de catástrofes. Bueno, después de la columna pasada de Cultura Popa hablábamos justamente del fenómeno de las películas de zombies y los que hablan de esto, del fin del mundo, y cómo en el imaginario cultural y en la cultura popa aparece esta idea y se desplaza completamente a la idea de utopía, que en otros momentos estuvo muy presente en la literatura, etc. Sí, tal cual. Fisher, bueno, el primer capítulo del libro que estuve leyendo por preparar esta columna, el libro se llama Realismo Capitalista, y el primer capítulo se llama Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que para Fisher eso llega por muchísimos lados distintos. Él viene de la crítica cultural, entonces siempre arranca desde pensar productos culturales, de pensar la música, de pensar las películas, todo con una base materialista fuerte. Una gran parte de lo que dice es que las condiciones materiales del siglo XXI, las condiciones a las que se somete a la clase trabajadora con el bofordismo, las condiciones de estrés psicológico, el deterioro en la salud mental, la imposibilidad de gozar de tiempo libre, el deterioro de la educación que se sufre, y la industria del entretenimiento, vuelta una suerte de monstruo que se come todo, ha hecho que la cultura tampoco refleje esa posibilidad de pensar algo distinto. Interesante. En la música. Decime, ¿y vas a decir algo un poco? No, interesante, interesante. Me escuchás muy bajito, ¿no? Hay un problema con el retorno. No, no, ahí te escucho bien. Bien. Decías que, digamos, el grado de explotación genera esta situación de que la cultura no pueda reflejar, digamos, en la superestructura estas posibilidades emancipatorias, digamos. Exacto, de que no se reproduzca en la superestructura, pero a la vez, ahí es interesante para pensar cuál es la órbita teórica de Fischer, porque que no se produzca en la superestructura no es solo que no se refleja lo que está abajo, es que se va del imaginario colectivo, que se va del universo simbólico, de lo pensable, y eso hace que tampoco existan en la estructura. O sea, Fischer ahí sí tiene un legado, digamos, bien fuerte de la segunda mitad del siglo XX en la filosofía, en la cual, siendo materialista, piensa en las ficciones estructurantes. Y cuando digo ficciones estructurantes, es decir, no se opone a materialidad, no es que Fischer diga en la ley del valor no existe, ni no hay clase trabajadora, ninguna de esas boludeces. Fischer analiza muchísimas veces las condiciones de la clase trabajadora, analiza materialmente todas esas cuestiones, pero para pensar las salidas políticas, dice, el problema es que directamente del imaginario simbólico que tenemos, como lo socialmente posible, como lo colectivamente posible, se nos va la alternativa de una salida al capitalismo. Entre otras cosas, por estas condiciones que ya no lo podemos reflejar en la cultura, porque bajo la forma, bajo el esquema mercantil, bajo la ley de la equivalencia general, las expresiones culturales hasta tal punto son internalizadas, que él analiza dentro del rock, tiene algo que es lindo, pero bastante deseprimente, que dice Nirvana, es bien expresión de época, porque es expresión del momento en que incluso lo alternativo y lo independiente es plenamente un producto de mercado. El gran problema de un tipo como Cobain es la autoconciencia de eso, de que la noción de lo alternativo es una súper rama del mainstream. Y en adelante... Claro, aparece la idea esta de no salida, de no salida, de ser un ladrillo más en la pared, como decía Pink Floyd, de la pared oficialista o de la pared alternativa, pero no podernos serlo. Sí, y de que en ese no salida se incorpora plenamente, que lo que dice Fischer respecto al realismo capitalista, a esta ideología del capitalismo imperante post caída del muro, es que cierta forma de anticapitalismo o de crítica le sientan perfectamente bien porque las incorpora como productos culturales que le complementan sin ningún problema. ¿Por qué dice que puede hacer eso? Porque se internaliza una distancia muy, muy grande entre una cierta ética individualizada, abstracta de cada persona, entre un convencimiento interno de determinados valores y las prácticas. Entonces, no hay ningún problema con que las mismas corporaciones produzcan películas donde el malo son las grandes corporaciones. Porque está divorciado eso. Incluso por eso dice que el capitalismo hoy en día no necesita de propaganda, dice que la propaganda ni siquiera le sienta bien, que no es necesario convencer a nadie de que el capitalismo está bien. Esto puede ser discutido y daría para un montón de tela. Pero lo que dice Fischer es que el capitalismo ya no necesita convencer a nadie de que está bien, porque puede servir perfectamente... Hay un nivel de escepticismo que ya es imposible a tal nivel la transformación. No es esto que decía que desaparece de la estructura, desaparece del horizonte de posibilidades la idea de que hay algo superador del capitalismo. Claro, también yo le comentaba que era docente, entonces hace mucho análisis de lo que ve en el aula, tanto con los estudiantes como con otros trabajadores docentes. Y está bueno porque él discute contra el concepto de apatía en los adolescentes. Él dice que nunca tuvo estudiantes que sean apáticos, que el problema fuese que no les importe, sino que dice que observa algo que él llama impotencia reflexiva, que son conscientes de que las cosas están mal, pero son conscientes de no poder hacer nada y que eso funcione ideológicamente como una profecía autopumplida. Que dice que entonces lo que él llama también una hedonía depresiva, un ver que está todo mal, pero bajo la ley que bueno, pero no hay salida a esto, es trase en esta hedonía depresiva que paneles, bueno, el estímulo del placer por todos lados como única posibilidad, frente a una depresión más clásica sin deseo o sin poder sentir el placer, acá el placer como única salida ante darse cuenta del problema. A mí me llama mucho la atención, escuchando todo esto que decís, las dificultades para construir proyectos verdaderamente anticapitalistas y las facilidades de otros proyectos completamente delirantes de juntar gente. O sea, la otra vez estaba viendo un documental de un grupo estadounidense que milita contra la extinción de la humanidad. O sea, entonces los tipos andan con afiches y carteles diciendo a la gente que se suicide. Y yo vi gente ahí, vi gente ahí con los carteles en medio de Nueva York diciendo no, porque acá hay que suicidar, y demás. Ni que hablar del crecimiento de las teorías conspiranoides y todo eso. Claro, son movimientos que construyen en los bordes de la sociedad. O sea, no van naturalmente, y no quiero ofender a nadie, pero no van naturalmente a las mentes más lúcidas de los explotados y oprimidos, sino que van a los bordes de la sociedad. Un poco parafraseando al poeta Wittnik, Alan Grisberg, las mejores mentes de mi generación le escapan en algún punto a estos movimientos delirantes, conspiranoides y demás, pero también le escapan, a veces con la misma vemencia, a los proyectos colectivos totalizantes de salida. Entonces, claro, las sectas se construyen más fácilmente entre sectores del borde de la sociedad y a los proyectos que intentamos hacer, proyectos anticalitalistas, científicos, marxistas, etc., que ponemos toda nuestra seriedad y trabajo a la hora de construir una perspectiva histórica de salida hacia otro sistema, nos cuesta mucho porque nos encontramos con una loza que es fundamentalmente inmaterial, no está hecha de cosas concretas, está hecha de ideas, una cadena que está hecha de ideas, que es esto, es la pelea por la falta de perspectiva, es como si a un boxeador lo convenciesen de que va a perder antes de subir al ring y después no quiere subirse. Dice, bueno, pero capaz que ganás, o sea, de hecho son la mayoría de la sociedad y de hecho el capitalismo cada vez da muestras de que está destruyendo la naturaleza, de que cada vez somos más pobres, de que toda la generación está peor que la anterior, se ve mucho en los memes, esto que es como producto cultural que lo vería Mark Fisher, hubiese sido interesante que pensaba Mark Fisher de los memes. Somos la generación que no va a tener un terreno que no va a tener que desapropiar, etc., 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 Bueno, ¿cómo podemos pensar o qué pensás vos alrededor de, partiendo de, haciéndole un negativo a la teoría de Mark Fisher sobre qué sería un producto cultural, un proyecto político, un mensaje anticapitalista que pueda poner en jaque esta reapropiación permanente de la industria de entretenimiento y de la vorágine del capitalismo? Bien, la respondo en dos partes porque vos decís poniéndolo negativo, pero van a aclarar que Mark Fisher no es un escéptico en ese sentido. Ya sé, lo que digo queda que es un poco opacado por el hecho de que se suicidó, pero bueno. Él no pretende decir que no hay salida. Justamente escribe este libro para buscar la salida y sugiere algunas cosas con las cuales, por eso yo le digo, a mí me gusta Fisher más por sus intenciones que por todos sus logros, porque no todas las salidas que propone me parece que sean las mejores, pero propone. Él va mucho hacia tratar de pensar en una nueva agenda de izquierda. Primero digo un poco cómo lo veía él, qué es lo que dice él en el libro, después comento yo. Él se centra mucho en pensar en una nueva agenda porque el libro tiene un capítulo dedicado al estalinismo con críticas fuertes y plantea además que el estalinismo dejó marcas en el neoliberalismo, lo cual es interesante. Lo que dice es que la burocracia estalinista se incorporó al capitalismo perfectamente. Él habla de un estalinismo de mercado en la burocratización creciente y creciente de las relaciones sociales y el pofordismo como esta dinámica de laburo que tiende a desarmar la vieja organización de la clase trabajadora porque lo que dice es el capitalismo apropia de una forma perversa el deseo del trabajador de liberarse de la esclavitud a la fábrica se le apropia con esta fragmentación que hace que todo el tiempo haya que renovarse, que haya que cambiar de empleo, que sea algo malo en tu currículum, estar mucho tiempo en el mismo trabajo con la ideología del B-Smart, de Bill Gates, de Steve Jobs y de estos tipos de años de la clase trabajadora diciendo no quiero nacer, entrar a la fábrica y morirme al jubilarme. Bueno, el capitalismo hace algo peor. Ahora ya no tenés descanso. Entonces, frente a ese diagnóstico, Fischer lo que dice es hay que encontrar la agenda de reivindicaciones propias de esta etapa. No dice de todo cuáles son, ojo, pero... Sí, te acuerdas. Él dice que tenemos que encontrar la agenda política propia del posfordismo. Incluso es interesante, si bien es nuevo debatible, porque lo que dice es, ojo, que la izquierda queda muchas veces casi como conservadora porque estamos peleando por volver a condiciones fordistas, estamos peleando por volver a las condiciones de fundación anteriores. Estamos peleando por volver al siglo XX. Estamos peleando por volver los Millenials, incluso los Millenials trojistas, estamos peleando por una nostalgia que no vivimos de todos porque agarramos el final del siglo XX. Tal cual. Y también dice una cosa que la tira en el aire, pero que es ir hacia a los deseos que el neoliberalismo generó, pero no pudo satisfacer. Dice, tratar de encontrar en todo este mar de hedonismo como, así como la modernidad era autocancelatoria, según dice el propio Marx, o sea, como la propia modernidad negaba los deseos de libertad que prometía. El posmodernismo también genera deseos, y en eso sabemos que la generación Centennial no es apática, que niega inmediatamente. Bueno, más allá de que tomemos o no esto, lo que me parece interesante es que la alerta de Fisher nos puede servir para estar realmente atentos a los procesos del hoy y ahora y a sus propias dinámicas, a ver realmente cuáles son las reivindicaciones de las luchas que están pasando en este momento. No empezar tirándoles por la cabeza lo que queremos que sea, sino antes que nada ponernos al servicio de qué es lo que se está peleando en cada momento y no tomar como apática a una nueva generación, así como hacer analizar que viene por otro lado por ahí el problema de la politización que tiene. Él cierra el libro con una frase muy poética que dice la larga y negra noche del fin de la historia debe considerarse una oportunidad inmejorable. La generalidad opresiva del realismo capitalista implica que hasta las más tenues alternativas económicas y políticas cuentan con un potencial enorme. El evento más sutil es capaz de abrir un enorme agujero en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidad bajo el realismo capitalista. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar todo resulta posible una vez más. Hermoso. Es un cierre y una dilacuente que él le da pero me parece que nos sirve mucho lo de Fischer le compremos la parte que le compremos o le criticamos lo que le critiquemos repito yo mismo no le compro el paquete completo pero sí la actitud esta actitud de buscar qué está pasando ahora cuál es la ideología ahora cómo está funcionando la ideología del capitalismo y cómo podemos prestar atención a las generaciones que existen actualmente a las dinámicas que existen actualmente por eso un tipo que era filósofo pero blogger que lo discutió por internet que llegó a toda una nueva generación con la filosofía que la mezcló con el mundo del rock que discutió con el hip hop también tiene ensayos incluso sobre hip hop que son reinteresantes es interesante para mí y tiene mucho que ver incluso con el proyecto en que se está hablando ahora tratar de estar alerta en eso y además me parece muy interesante pensándolo en los déficit que tenemos como izquierda o sea muchas veces las direcciones de los partidos de izquierda del trojismo y abogado del trojismo argentino de cuál formo parte y obviamente reivindico más allá de las críticas que a veces no logran interpretar ni siquiera las propias ansias y proyectos de los propios militantes menos que menos de la sociedad o sea en general cuando los militantes o los contactos o la periferia de las organizaciones viene con la idea de no pero bueno yo quiero hacer además de militar quiero realizarme quiero hacer cosas con mi vida que no sea solo la militancia sino que quiero 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 hacer quiero hacer arte quiero hacer películas quiero tener una banda quiero lo que se devuelve de un lado es no bueno pero es un proyecto pequeñiburgués todo lo que sea individual es nocivo la cosa es lo colectivo etcétera 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 como más sonando a una a una discursividad stalinista más que como una reapropiación de lo que le pasa a los humanos Marx siempre dijo nada de los humanos es ajeno bueno si no puedes interpretar los deseos y los sueños de tus propios militantes difícilmente puedes interpretar los deseos y los sueños de la realidad y que son en algún punto por más que suene que me haga mierda el programa transición es eso es enhebrar en lo que la gente quiere y por lo que la gente está dispuesta a luchar y hasta a morir con las propias consignas que hacen que podamos encontrar y develar que los sueños de las personas no entran en la caja caen más opresiva y pequeña y se va reduciendo el propio capitalismo yo me quedo con esta reflexión que me interesó mucho el hecho de cómo cómo buscó la manera de que la reflexión de que el pensamiento de que la crítica llegue a las nuevas generaciones y parta del contexto cultural social tal cual es y no tomarlo como escepticismo sino entender que hay proceso no echarle la culpa a la realidad de las propias falencias o de que el proceso histórico no nos dé hasta donde nosotros nos gustaría que dé no caer en un objetivismo que sería esto decir bueno yo tengo razón tengo el programa revolucionario un día la realidad me va a dar la razón y vamos a hacer la revolución en cambio buscar todos los medios de llegada encontrar los elementos protesivos y criticar los protesivos en la sociedad tal cual es en la época histórica que te tocó vivir y de ese lugar aportar claro porque sería una como una una fase pesimista de alguna manera bueno nosotros somos revolucionarios pero no vamos a dar una salida ahora vamos a darla en algún futuro cuando se pueda realmente tomar el poder sí y me gustaba eso que decía Mariam que tiene que ver con nuestro proyecto en el sentido de que yo mira también otra imagen que me venía ¿no? me venía la imagen de los blogs y de lo que era la internet en sus primeros momentos ¿no? el concepto de navegar en internet y como uno podía encontrar de repente este tipo de pensamientos este tipo de reflexiones bueno nosotros con el presidente online queremos recuperar un poco ese espíritu también ese espíritu de un internet contracultural de un espacio en la web que conecta a personas que quieren cambiar el sistema que quieren luchar que se quieren organizar y que quieren reflexionar sobre la sociedad actual y sobre los problemas revolucionarios del presente sobre los problemas del capitalismo opresivo de hoy del siglo XXI sobre la cultura popular también que hemos debatido mucho fuera del stream y también podíamos traer algunos de los debates Mariam la verdad quiero felicitar me encantó la columna esperemos que se pueda repetir en algún otro momento si claro ya nos tenés que empezar a preparar el tema para la próxima porque bueno nada estuvo muy buena y nada ya vamos a subir obviamente los fragmentos a YouTube y a todas las redes sociales para compartirlas con toda nuestra audiencia perfecto bueno muchas gracias si la verdad que está bueno y es una bocanada de aire fresco para mí para el fantasma de Fisher si está por algún lado dando vuelta un espacio de izquierda que no discuta eso somos de izquierda pero vamos a pensar en serio lo que está pasando no apegarnos a la simple nostalgia que es otro tema que labura tanto ya está bueno la nostalgia de los viejos pasados o de los futuros que nos fueron nos alimenta un montón pero vamos a poder tener que usando otra expresión de Fisher vamos a tener que generar recuerdos nuevos porque solo con recuerdos no vamos a hacer la revolución con la gente que está viva ahora vamos a tener que generar nuevos recuerdos nuevos imaginarios y todo eso prestando atención al momento en que vivimos sin posibilismo sin decir no se puede hacer nada sino poniéndonos serios en la discusión y discutiendo con quien haya que discutir hermoso hermoso camarada espero verte pronto seguramente estaremos viajando a Mar del Plot y cuando vayamos iremos a visitar a Marian o a su casa o dar una pelea por el mar un día un día o si no a Nevermind el lugar ese que es tan popular y que está tan bueno que siempre vemos ahí en tus historias que se comparten buenos momentos ahí también bueno gracias compas y nos vemos muy pronto talos y 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